Bueno, pues estamos otra vez aquí, preparados para otra excursión. No sabemos todavía si vamos a hacer las cataratas por abajo o el sendero Macuco para bañarnos debajo de una catarata, precioso. Mónica no se va a bañar porque no tiene, entonces a lo mejor lo suspendemos porque tampoco puede ser... Tú me afotas, me va a afotar, bueno, hace un calor que te mueve, pero se está muy bien, vale. Mónica, mira a la celda. Vais a ver las cataratas desde otro punto. Ahora vamos a hacer un recorrido por la parte de abajo de Argentina. Vamos al salto de Álvar Núñez, cabeza de vaca, que fue el descubridor de las cataratas. Venir, acompañarnos. Dicen que es el más chico y el peor. Pero vamos, dicen que es el más chico y el peor. No sé qué es lo que pasa aquí con la política. Al que hay que darle más mérito le quitan todo. Y luego habrá un salto Kirchner, ¿no? Hay un salto Kirchner. Hay un salto Kirchner, eso. Que no tiene nada que ver. Y un Menem. Y si hubiese venido al tarado sería a Rodríguez Zapatero. También un salto al Rodríguez Zapatero. A madre que lo parió. Y si hubiese venido al tarado sería a Rodríguez Zapatero. Y si hubiese venido al tarado sería a Rodríguez Zapatero. A ver. A ver. A ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Jóvenes! ¡Allá vamos! ¡Vamos allí abajo! ¡Vamos a ver lo que podemos enseñar! Que nos quede claro que yo me voy ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hecho, hecho! ¡Inconseguido! ¡Suscríbete! 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 ¡A ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, salimos de Iguazú Después de haber pasado tres días, precioso, ¿verdad? Precioso Y hemos disfrutado un montón Esto es una preciosidad Mónica Ha disfrutado tela Ha disfrutado tela Y yo he disfrutado como un indio La verdad, nos vamos con ganas de volver Así que... Hasta la próxima Espero que lo que haga os guste a todos ¿Vale? Vale Dice que mojados por dentro o por fuera Nos hemos mojado por dentro Nos hemos mojado por fuera Nos hemos pasado como los indios Y os recomiendo que vengáis Agradecerle que tienen ustedes un parque Tienen ustedes un parque Ole de bonito Ole de bonito Que lo conserven Hemos pasado... Yo he pasado dos días fenomenales aquí Que lo conserven y lo disfruten Y le saquen todo el partido que pueda Muchas gracias Hasta luego Chao 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 Anécdota del viaje importante Al final del día Esta mañana Como todos sabéis Yo soy un despistado Me he dejado un puñado de billetes Encima del techo del coche Esto es un aparcamiento público Y aquí se habrá llenado hasta los troncos Hemos llegado Después de todo Yo lo daba por perdido Hemos llegado Mónica por supuesto Que el problema de Mónica Era que me lo hubiera dejado Dentro del coche Lo hubiera visto la gente Y lo hubiera roto el cristal Digo no Me lo he dejado en el techo Del coche Entonces Pues yo había Pedido a Dios Que le soplara un poco el aire Se hubiera caído Y nadie lo hubiera visto Bueno Pues señores A la llegada Que estamos solos Este parking está solo Completamente solo Si se dan cuenta ustedes Esto estaba completamente lleno de coche Completamente lleno Y resulta Que a pesar No puedo creer Mónica no se lo cree Me iludió Mónica no se lo cree A ver Mónica Pero es un vuelto Son 72 pesos 72 pesos Te dice yo que era la vuelta De unos 100 ¿No? ¿Eh? Qué país honesto Qué país Y Mónica no se fía De su congénere Yo no puedo creer No se lo puedo creer Bueno pues esta ha sido Otra anécdota más Otra anécdota más De tantas anécdotas Que tenemos ya La Argentina te devuelve La Argentina te devuelve La Argentina te devuelve Lo que te olvidaste Muchas gracias Yo no lo puedo creer Mónica no se lo cree Yo lo que temía Es que si hubiera que Mira ahí más Ahí más Yo sabía que había Más de 100 euros 100 pesos Mira otro más 50 pesos más No me diga No digamos Madre mía Qué me dice Bueno Solo deciros Que estamos acabando ya El viaje en Iguazú Una chulería Acabamos de Bueno venimos de No sé Venimos de estar enero Con unos amigos Con unos amigos Y eso es muy agradable Todo Y Vicente López Bueno